Evangelio según San Mateo Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Abed Pajé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella Desatadlos y tráedmelos, si os dicen algo diréis, el Señor los necesita y se los devolverá Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta Decida la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito es que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana a las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían ¿Quién es él? La gente decía Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.